Muhammad Ali, nacido Cassius Marcellus Clay Jr., el 17 de enero de 1942 en Lasville, Kentucky, fue una figura icónica del siglo XX, conocida no solo por sus habilidades en el boxeo, sino también por su impacto cultural y su activismo. A lo largo de su vida, Ali dejó una marca indeleble en el mundo del deporte, la política y la sociedad en general. El viaje de alias y a la grandeza comenzó en Lasville, donde creció en un entorno segregado. Desde una edad temprana, mostró un talento innato para el boxeo y fue entrenado por el policía local Joe Martin, quien notó su potencial. Auer rápidamente se destacó en el ring con su estilo único, caracterizado por su velocidad, agilidad y capacidad para esquivar golpes. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, un logro que catapultó su carrera profesional. Después de los Juegos Olímpicos, Ali hizo su transición al boxeo profesional y rápidamente ascendió en las filas. Su estilo de pelea poco ortodoxo, que él mismo describió como flotar como una mariposa, picar como una abeja, lo convirtió en un favorito del público y en un fenómeno cultural. En 1964, desafió al campeón del mundo Sonny Westen y sorprendió al mundo al noquearlo en el séptimo asalto, proclamándose campeón mundial de peso pesado por primera vez y anunciando su conversión al Islam y su nuevo nombre, Muhammad Ali. La carrera de Ali no solo se destacó por sus logros deportivos, sino también por su activismo social y político. Durante la década de 1960, Estados Unidos estaba inmerso en el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam, y Ali se convirtió en una figura central en ambos frentes. En 1967, Ali rechazó ser reclutado para servir en el ejército de los Estados Unidos, citando objeciones religiosas y su oposición a la guerra de Vietnam. Como resultado, fue despojado de su título mundial y prohibido pelear durante tres años, enfrentándose a posibles consecuencias legales, incluida una condena de cinco años de prisión. Esta decisión le costó su carrera en su mejor momento, pero lo convirtió en un símbolo de resistencia y valentía para muchos. Después de su suspensión, Ali regresó al ring y continuó su dominio en el mundo del boxeo. Tuvo peleas legendarias, incluido el enfrentamiento en 1971 con Joe Frazier, conocido como el Fight of the Century, y el Rumble in the Jungle contra George Foreman en 1974, donde recuperó el título de campeón mundial de peso pesado en una pelea histórica en Saide. Además de sus habilidades como boxeador, Ali era conocido por su habilidad para hablar y su personalidad carismática. Fuera del ring, fue un defensor apasionado de la igualdad y la justicia social. A través de su fama y su voz, Ali abogó por la igualdad de derechos y la justicia para los afroamericanos y otras minorías marginadas en Estados Unidos y en todo el mundo. Ali también fue un símbolo de unidad y esperanza para personas de todas las razas y religiones. Su compromiso con sus creencias, su valentía para defender lo que creía correcto y su disposición para sacrificar su carrera en nombre de sus principios lo convirtieron en un ícono global de resistencia y determinación. A medida que Ali envejecía, su legado continuaba creciendo. A pesar de ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1984, probablemente como resultado de los golpes que recibió en el ring, continuó siendo una figura inspiradora y activista hasta su muerte el 3 de junio de 2016. Muhammad Ali fue mucho más que un boxeador legendario. Fue un símbolo de coraje, convicción y humanidad que trascendió el deporte y dejó un impacto perdurable en el mundo. Su legado vive a través de sus logros en el ring y su lucha incansable por la igualdad y la justicia para todos.